Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles por acá Lalo Catalán. Les saludo a toda la gente linda que nos acompaña de diferentes comunas de la provincia de Melipilla, tal como María Pinto, Curacaví, Alhue, San Pedro y por supuesto nuestra querida comuna de Melipilla. Y saludarles a todas las comunas también vecinas como San Antonio, la Roca de Santo Domingo, también las comunas de Litueche, la Comuna de Las Cabras, la Comuna por este lado de San Antonio, como decía, Cartagena, la Comuna del Monte de Alagante, Isla de Maipo, Peñaflor, Padre Hurtado, la gente de la Comuna también de... ¿Qué comuna se me está olvidando? La Comuna del Monte, ¿cierto? Bueno, saludarles a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo a través del canal de Lalo Catalán, a través de Facebook, a través también de nuestro YouTube, que nos está viendo. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte, porque queremos mandar este audio, esta grabación a todos los emprendedores que están vendiendo sus productos, que están vendiendo sus frutas, sus verduras, aquellos que están vendiendo todo tipo de productos. Recuerden que se comunican con nosotros al más 569930-53920 en nuestro teléfono. Así que se comunican con nosotros, grabamos un audio, un audio de publicidad que dura tres horas, escuche bien, un audio de publicidad que dura tres horas con música de fondo. La música de fondo, la que usted quiera, música puede ser cumbia ranchera, tropical, mexicano, rumba, salsa, merengue, bolero, música romántica, puede ser pop, puede ser música tecno. La música que usted quiera, música relajada, música orquestada, la música que usted quiera y que usted necesite para vender sus productos y que lleguen donde usted lo quiera. Usted está haciendo delivery, está ofreciendo sus productos en la calle, en los lugares, recorriendo villas poblacionales, recorriendo barrios, recorriendo ciudades, recorriendo el centro, las calles aledañas, recorriendo también lo que es el campo, el sector en diferentes lugares del campo, del norte, del sur, del centro de nuestro país, en Latinoamérica y el mundo entero. Y si usted es un amigo que nos está viendo en Estados Unidos, que nos está viendo en México, que nos está viendo en El Salvador, en Panamá, nos está viendo por ahí en Perú, ¿cierto? Argentina y necesita Uruguay, Paraguay, necesita un audio, comuníquese con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla. También le enviamos un audio, recuerde que es un audio que dura tres horas con música de fondo, puede pagar por sistema Paypal, es muy barato el audio para que usted le llegue todo por WhatsApp. También los pagos se reciben por Global 66, usted lo encuentra todo esto a través de Internet, en todas las plataformas sociales, puede encontrar, digamos, nuestro audio que también se puede cancelar y pagar por Western Union. En Perú también se envía mucho dinero por Western Union a Chile, así que lo puede hacer muy fácilmente a través de Western Union. Y en Chile a través de Banco Estado, con la aplicación, con la transferencia bancaria, con la transferencia cuenta root, así que es muy fácil. Con la tarjeta MASH también puede pagar este audio, así que todo muy fácil, todos los medios de pago para que usted tenga un audio para vender, para ayudarle a vender, porque usted se cansa de la garganta vendiendo en las calles, ¿cierto? En su automóvil, su camión, su camioneta, gente que vende frutas, verduras, tantas cosas necesarias que está vendiendo directamente en la puerta de los hogares. Así que, amigo mío, usted que nos está viendo, recuerde contactarse con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 569930-53920. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya lo sabes, la gente que nos está viendo y la gente que nos está siguiendo en diferentes redes sociales. Recuerda, tenemos un audio buenísimo para ti en este día, así que te saludamos, que te vaya pero súper, súper, súper bien y recuerde que si estás creciendo y emprendiendo y necesitas un audio para vender tus productos en diferentes lugares, ya sea como un minimarket directo a la puerta de la casa, un delivery de diferentes productos, almacén, abarrotes, está llegando la gente con muchos productos a la puerta de la casa de la gente. Así que nosotros te grabamos ese audio que tanto necesitas y también te apoyamos con hacer un streaming si tú quieres vender a través de las plataformas sociales. Amigo mío, vamos a tener más información durante el día, así que quédate en nuestro Facebook, recorre la información que tenemos para ti. Lalo Catalán, desde Meripilla.